ay dios mío ay dios mío apunta juego a la mata directamente con patadas a la campeona mundial que termina contra la barrera de protección semana pasada te acuerdas otra vez bueno esto termina de esta manera señorita parece que no es nxt señoritas esto es monday night road un día antes bueno bueno de alguna manera lib y raquel se salieron de esto que estaba bastante complicado para ambas pero una maravilla de derecha de la leyenda y ya cara no se quedó fuera si se trata de experiencia creo que está muy clara de dónde viene la mejor parte pero la experiencia no lo es todo mira eso como usan las piernas de skype para castigar a zayn mira ya cara mira ya cara dios mío que impactó la cabeza esta movida es letal de esta gigantona que mujer tan poderosa la manera en que domina el peso de cualquier rival de verdad a gusto verlo el pobre por la riva no pero hay gran amistad hagan amistad que les conviene a las 4 hagan amistad señoritas éramos muchos y miren lo que parió la abuela esto no tiene nada que ver con ya cara ni con las sabemos con que si tiene que ver y si creo que las ya cara están diciendo nos vemos es disfruten lo que viene por aquí y bueno y si bien sabemos que lee se tiene que enfrentar en algún momento a naya creo que no podemos olvidarnos de que es cierta mami tiene problemas con ambas el cabezazo directamente para no mira que mira que él se pudo responder rápidamente para hacerle frente la cuerda le bajó la cuerda está así sola con la campeona mundial sonriente al fin latín y por el pelo ahora sí por el pelo el pelo no llega cuidado cuidado le tenemos tienes mucho más que perderlo directamente con rodillas a la cara de mami o hablando de rodillas esta es una de su propia inspiración la fuerte ria ripley esta cruzeta esto tiene que dolerle en el alma no solamente por el dolor físico la tiene colgando por hallar la humillación la humillación bueno esta mujer se encargó de que lee y raquel de alguna manera tuvieran que abandonar los campeonatos de pareja así que si me preguntan dónde está la justicia no está del lado de ria ripley dices tú pero la justicia está a punto de hacerse sentir tú crees tú crees tú crees estamos hablando de una lee morgan que es diferente a la mujer a quien no brave bueno amigos como el amor siempre llegue a tiempo con fin del amor pero no pero no pero no pero no ¡Deja de la cara afeitada de un bonfetón! El despecho, Dios mío. ¡Mira lo mismo que le estaba haciendo Morgan! ¡Ajá! ¡Para que aprendas! Bueno. El amor vuelve a triunfar en Monday Night Raw. Y no hagas nada, Rhea Ripley, a Leigh Morgan, sin que Dominic esté de por medio. Él siempre va a dar la cara por ella. ¡Como Romeo y Julieta! ¿Sabes cómo terminan Romeo y Julieta, no? Bueno, chicos, ven el lado positivo de las cosas.